Diccionario. Arroba diccionario. El término, curry, hace referencia a una mezcla de especias y hierbas que se utiliza comúnmente en la cocina del sur de Asia, especialmente en países como India, Tailandia y Pakistán. La palabra también se refiere a los platos preparados con dicha mezcla, que pueden incluir carne, pescado, vegetales o legumbres cocidos en una salsa espesa y aromática. Los ingredientes del curry varían según la región y las preferencias, pero suelen incluir cúrcuma, comino, cilantro, jengibre y chiles. El curry se ha popularizado internacionalmente, adoptando diferentes versiones según las influencias culturales y gastronómicas.